Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, vamos a hacer el review del tráiler del décimo segundo capítulo de la tercera temporada. Les recuerdo que yo ya subí este tráiler al canal subtitulado, así que si no lo vieron les recomiendo que vayan a verlo ya mismo antes de ver este video, así entienden de lo que vamos a hablar, porque no les puedo poner el video en pantalla por el tema de copyright. Así que bueno, véanlo y después vuelvan a este video. ¡Empecemos! Bueno, lo primero que quiero decir es que este capítulo va a ser relleno. Sí, exceptuando la parte del entrenamiento de Barry y Wally, es relleno. ¿Qué quieren que les diga? Este villano la verdad que no pinta bien. Yo soy sincero. ¿Qué quieren que les diga? O sea, yo voy a decir todo lo que pienso. El entrenamiento de Barry y Iris... Perdón, el entrenamiento de Barry y Iris. ¡Dios mío, Dios mío! A ver, el entrenamiento de Barry y Wally empieza. Ya lo pudimos ver al final del décimo primer capítulo que Barry le dice a Wally que él va a ser el encargado de salvar a Iris en el futuro. ¿Por qué? Porque Barry sabe que Wally en el futuro va a ser mucho más rápido que él. Así que bueno, menos mal que se dio cuenta de eso y lo deja a Wally que salve a su hermana. El entrenamiento va a estar bastante bueno. Me encanta cómo empieza el tráiler, los dos ahí a punto de correr y después cuando empiezan... No, es genial. Me encanta, esa escena me encantó. Barry le dice, necesitamos entrenar. Te voy a enseñar todo lo que sé. Empezando por atravesar. ¿Qué significa atravesar? Lo que Barry aprendió en la primera temporada que le enseñó Wally por primera vez en el capítulo del Trickster. Creo que fue el capítulo número 17 de la primera temporada. Recuerden que él tenía una bomba en la mano y para sacársela tuvo que atravesar un camión con la ayuda de Harrison Wells y Edward Thorne. Bueno, esto desde la primera temporada. Ustedes seguramente se acordarán. Esta fue la primera vez que Barry atravesó algo y estuvo muy muy bueno. Después ya pudimos verlo en la segunda y en la tercera temporada. Se le puede ver a Wally en el tráiler que está muy contento porque va a aprender nuevos trucos de velocistas. Así que está bueno eso. Y vemos que está corriendo en el laboratorio de velocidad e intenta atravesar una pared gigante de madera y no puede. Y ahí Char se ríe. Es buenísimo. Bueno, ¿el villano de este capítulo? La verdad es que no sé su nombre pero sinceramente no me interesa mucho porque ya les dije. Este capítulo va a ser de relleno. El villano este no creo que lo tengamos mucho tiempo. Lo que más vamos a ver en este capítulo va a ser el entrenamiento de Barry y Wally. Bueno, este villano tal y como lo dice Sis con el tráiler tiene el toque de la muerte. ¿Qué significa esto? Que todo lo que toca se convierte en cenizas. Ojo, un poder bastante peculiar tiene. Y en el tráiler se puede ver que Iris fue tocada por este metahumano y tiene algo raro en el brazo. No sé cómo no se convirtió en cenizas pero bueno, al parecer en los humanos tarda un poco más. No lo sabemos. Tendremos que esperar en el capítulo y averiguarlo. También se puede ver en el tráiler que Wally está intentando salvarla en el apartamento de Barry y Iris. Pero al fin y al cabo él termina diciendo no fui lo suficientemente rápido. Esta frase donde la escuchamos en la primera temporada, en la segunda y en la tercera de la boca de Barry. Siempre dicen lo mismo. No fui lo suficientemente rápido. Ya está guionistas, saquen otra frase para nuestros velocistas. Si van a ser lentos a los flash de la serie, que no digan a cada rato no fui lo suficientemente rápido. Que Wally hubiera dicho me tiré un pedo de tenía que parar y no fui lo suficientemente rápido para salvarte, Iris. Por ejemplo, ¿no? En fin. Y bueno gente, por acá voy a dejarlo. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si fue así pueden dejar su like. Ya saben que motiva mucho a seguir haciendo videos. Vamos a ver si podemos llegar a 200. Recuerden activar la campanita al lado del botón de suscribirse así no se pierden ningún video. Muchas gracias a todos por ver. Suscríbanse al canal si todavía no lo están. Y si tienen tiempo pueden ver uno de estos dos videos en pantalla. Síganme en Twitter. El link está en la descripción. Eso fue todo por mi parte y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau!